Te quiero saludar a ti, persona que estás pensando en emigrar, persona que ya acabas de comenzar un proyecto. En el caso de España, tenemos una ley de extranjería que nos permite hacer muchísimas cosas. Mi nombre es Ildemar Solís y me acompaña... Alejandro Ciudadano, abogado de Amigos en el Exterior. Nosotros somos un equipo de trabajo, tenemos una agencia de viajes y un despacho de extranjería para que tú tengas un mapa migratorio consciente, que sepas lo que debes de hacer. Necesito que nos apoyes, por favor, suscribiéndote a este canal para seguir dándote información valiosísima porque queremos hacer una migración positiva. Nosotros en este episodio te vamos a hablar de los tipos de visado. Para entrar a España o para vivir en España, tenemos varias opciones. Te quiero preguntar de una de las opciones que tenemos a la mano, el visado de estudio. ¿Qué necesitamos para tener un visado de estudio? Lo primero es que este tipo de visado puede ser tramitado tanto en origen, desde tu país de origen, o una vez estés aquí, dentro de los primeros 60 días, en ese plazo de 90 que dura tu estancia como turista. Requisitos. Lo fundamental, la matrícula a los estudios que quieras cursar. La matrícula es la inscripción. La inscripción, eso es, la inscripción. Seguro de salud, certificado médico que acredite que no tienes ninguna de las enfermedades con repercusión grave aquí en España. Pasaporte y si son más de 6 meses los estudios, certificado antecedentes penales de tu país de origen. ¿Tan sencillo como eso? Tan sencillo como eso. Además, lo último sería acreditar que tienes los medios económicos suficientes para estar aquí en España durante ese plazo de tiempo. ¿Y cuáles son las letras pequeñas de la visa de estudio, Alejandro? ¿A quién le niegan una visa? ¿Hay posibilidades que te la nieguen? Sí, lo normal, lo habitual es presentarlo fuera de plazo porque crees que son dentro de los 90 días que dura tu estancia como turista y no. Tienes que dejar un plazo de un mes antes de que termine ese plazo de turista. Y otros motivos son, normalmente, cuando solicitas los estudios superiores, que se te activa automáticamente un permiso de trabajo, es equivocarte a la hora de hacer esa matrícula y que la universidad no esté reconocida, por ejemplo, en la Junta de Castilla y León o en Madrid por la Comunidad de Madrid. ¿Cuánta autonomía tiene la gente de extranjería? Porque ahora mismo hay una noticia que han como independizado a Cataluña con respecto del manejo de la extranjería, ¿sabes de eso? En principio no, la ley de extranjería es para toda España, o sea, no la pueden independizar. La ley de extranjería tiene validez en toda España. Es como que los procedimientos eran, hay que averiguar de eso. Luego, sí que es verdad que en cada comunidad tiene su forma de proceder. Las oficinas de extranjería no es lo mismo cómo trabaja Madrid, que cómo trabaja Valladolid, que cómo trabaja Barcelona. Por ejemplo, las parejas, de hecho, no es lo mismo hacerte pareja de hecho aquí en Madrid que en Barcelona. Aquí en Madrid te piden un año de empadronamiento previo y en Barcelona no te lo exigen. Pero cuando hablamos de temas de extranjería, ley de extranjería, es aplicable a toda España. Muy bien. Más o menos son parecidos los requisitos para la visa de turismo, porque los hermanos de Cuba, Bolivia, República Dominicana, Ecuador, hispanohablantes, porque Haití, Guyana también necesitan visa surinam, que están en aquel lado del planeta, también necesitan visa para entrar a España. Los requisitos son más o menos los mismos de la visa de estudio, porque necesitan demostrar dinero. Los requisitos son los mismos. Lo único que los que necesitan visado para entrar aquí en España como turista para la visa de estudios no lo van a poder hacer aquí. Ok. Tienen que hacerlo a través del consulado español en su país de origen. Eso es un dato muy importante. La opción que los demás no tienen. Trabajar, Alejandro. La gente siempre está pendiente. El que quiere empezar un proyecto de vida, un proyecto migratorio, trabajar. Quiero trabajar. Estas visas de trabajo existen. O sea, mira, yo quiero un visado de trabajo. Te escriben. A mí me escriben muchísimo, pero te lo digo. Quiero una visa de trabajo. Y entonces le digo, te voy a atender el abogado amigo del exterior. ¿Qué tú le respondes? Sí se puede tener una visa de trabajo. O sea, realmente tú puedes obtener una visa de trabajo para venir aquí a trabajar. Mucha gente se piensa que viniendo aquí puedes sacarla. Y no. Todo esto se tramita desde origen. ¿Es sencillo? No. Pero tampoco es imposible. Hay una serie de trabajos de difícil cobertura que si encuentras algo relacionado con ello, no es necesario que pase por el servicio público de empleo y se puede tramitar. Y difícil cobertura no son astronautas. No, no. No son astronautas. Pero tiene que estar dentro de ese catálogo. Claro. Ahora mismo, en 2024, creo que han metido electricistas. Entonces los electricistas pueden venir sin necesidad de que esa oferta de trabajo pase por el servicio público de empleo. Si encuentras a alguien que tenga una empresa de electricidad y te quiere hacer un contrato, lo podemos tramitar. Claro. Atención a los electricistas. Está metido entre el catálogo de difícil cobertura. La lista de difícil cobertura la vamos a dejar aquí en el enlace para que la revises, ve si tú estás dentro de ese perfil. Y hay una aplicación importantísima que se llama LinkedIn. En estos días un usurpador te estuvo escribiendo a LinkedIn. O sea, hay de todo. Hay una persona tan falta de respeto que me llamó en la madrugada diciéndome cosas y al mismo tiempo escribiéndole a mi equipo de trabajo, ofreciéndole trabajo. Hay de todo. Pero bueno, LinkedIn se utiliza para tener relaciones profesionales. Debes de tener un perfil robusto de lo que tú haces y hay muchísimas ofertas de lo inimaginable. Así que revísate aquí en la descripción la lista de los empleos de difícil cobertura. Si tienes un perfil parecido, ármeselo e inténtelo. Alejandro, tenemos una población importantísima de hermanos de Ecuador aquí, que ya son españoles y me escriben muchísimo. Tengo un familiar en mi país y quiero que venga para acá. ¿Qué opciones tienen esas personas? Todos los que quieran traer a un familiar suyo desde su país de origen pueden tramitar un visado de reagrupación familiar. ¿Y familiares en qué grado? ¿Que puede ser un primo? Dependiendo de si la persona que está aquí ya tiene la nacionalidad. Lo más sencillo, padre, madre, hijos o conyuge. Eso es como lo más habitual. Se ha ampliado esa rama y siempre puedes traer a un familiar, un hermano, un primo, siempre que podamos acreditar que esa persona depende de la persona que está aquí. O sea, eso quiere decir que si usted quiere traer a algún familiar, comience a tener el vínculo con esa persona en el país de origen y en cuánto tiempo podemos demostrar ese vínculo. Exigen que esa dependencia sea de entre uno y dos años antes de solicitar la reagrupación. Uno o dos años seguramente sí. Ya eres español y llegaste aquí como turista, hiciste todo un proceso y ya eres español, has pasado unos años. Eso quiere decir que uno o dos años para ti no va a ser tan largo. Ya tienes esa opción también. Lo que sí es que has empezado hablando de un país que necesita visado para entrar como turista, pero es que el visado de reagrupación familiar, todas las reagrupaciones son desde origen. O sea, no se puede hacer desde aquí. Eso es. Hay que hacerlo allá, pero se puede tramitar desde acá. Sí, eso es. Se tramita desde aquí, pero todos tienen que venir con visado, todos tienen que pasar por el consulado. ¿Cómo podemos proceder entonces para hacer esa reagrupación de un hermano? Vale, pues lo primero sería contactar a tus amigos en el exterior. Exactamente. Y nosotros asesoraremos, recibiremos toda la documentación, lo dejaremos presentado y en cuanto tengamos la resolución, la enviaremos al familiar que tienes en tu país de origen para que solamente sea ir al consulado a presentar el visado. Hay un visado que me llama mucho la atención siempre, el de las prácticas no laborales. ¿Qué es eso? ¿Cómo se come eso? Es un visado simplemente para, normalmente, para los estudiantes que están haciendo una carrera en el país de origen y que aquí encuentran una empresa que quiere darles ese trabajo, ¿vale? Esa... Las prácticas, pues. Son las prácticas. Las pasantías. Eso es, la pasantía. Entonces vienen aquí, normalmente no exceden los seis meses, pues en torno a cuatro meses y se vuelven. ¿Y esa gente que viene con esa práctica tiene opciones a hacer otro tipo de procedimiento para quedarse formalmente? Siempre hay opciones. Claro. Pero en principio no. O sea, en principio vienes, haces esas prácticas y vuelves. Mira, hay un caso muy particular con los peruanos y los chilenos. Veo que en Perú, en verano, hay como una zafra, vamos a decir zafra porque es como una oleada siempre, de un visado de trabajo para socorrista. ¿Has escuchado eso? Sí, sí, sí. Peruanos y chilenos. Y que le hacen una visa de trabajo a los peruanos para ser socorristas en el verano y después se quedan. No tiene que pasar la afra. No tiene que pasar. Es decir, da igual el trabajo que sea, como existe un convenio con ellos. Después de ese contrato, que son como tres meses, puede prorrogarse por algo. Sí, se puede solicitar una prorroga. De todas estas visas se puede prorrogar. Entonces, eso es muy interesante y es un dato que tienes que saber. Y te puedes tomar el tiempo. Los panas de Perú y los panas de Chile de armar su buen perfil de LinkedIn, su perfil en Job Today, su perfil en InfoJob, que son las aplicaciones donde yo molesté a muchísimas personas cuando llegué que no tenía papeles, pero cuando yo a la entrevista no pudieron contratarme porque no tenían los papeles. Y ustedes que tienen la opción de hacerlo desde origen, vengan con visado de trabajo porque no tienen que pasar por el CEP. Eso es. Bueno, muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Si no te has suscrito, te invito a que te suscribas. Mi nombre es Hildemaro Solís. Mi nombre es Alejandro Solís de Tus Amigos en el Exterior. Y ya sabes, nos escribe.